¡Aplausos! Hicimos con el 75 aniversario la promoción de maestros bachilleres de sexto año 1951, entregamos para conmemorar este centenario, dos tarjetas filatélicas que pretenden rememorar en el tiempo y trascender este grato acontecimiento. Gracias. No fue sencillo llegar al siglo XXI, pero así y todo, ya recorrimos más de una décima parte de él. Y aquí está la Escuela Normal Superior de Bragado, como siempre, tratando de dar respuesta, tratando de construir actores sociales críticos, ciudadanos comprometidos, constructores de futuros posibles, solidarios, buscando recuperar el sentido de educar para una sociedad democrática, inclusiva, que apuesta al desarrollo con justicias en los planos económico, político y social de nuestro país desde una perspectiva intercultural. La inclusión de las mayorías y la profundización de prácticas democráticas y participativas son la continuidad del esfuerzo de vecinos que, como el doctor Pedro Regalado Núñez, pusieron a la sociedad civil y política al servicio del bienestar y el progreso de la comunidad, creando esta Escuela Normal, que será a su vez la misma siempre y las múltiples que se fueron sucediendo en el tiempo. Como decía el profesor Recalde, así, yo hace unos días que pensando en este encuentro me puse a ver la historia de la escuela, que en realidad no la conocía. Y pude así tomar conocimiento de la enorme cantidad de dificultades y de avatares que pasaron en los 100 años desde que nació como Escuela Normal, Popular, luego las peleas para lograr la nacionalización definitiva, luego quedarse sin presupuesto en la década del 30, luego al 70, luego al 70, perder la posibilidad de que se diera el título de maestra normal nacional, como el que yo tengo, que soy de la promoción 61, porque pasaron a modificarse los planes de estudios y pasaron a ser terciarios, luego los cambios de jurisdicción, los diferentes programas, o sea, qué es lo que uno ve y lo que uno siente y lo que refuerzo hoy con este acto y con esta presencia, es que pese a todas esas dificultades, la escuela fue creciendo, la escuela mantuvo esa estructura sólida, importante, que yo conocí cuando ingresé a mediados del año 56. Gracias por estar acompañándonos en la celebración de estos 100 años, que son importantes para cualquier institución, pero mucho más importantes cuando se habla de 100 años de trayectoria de una escuela, una escuela pública, que nació como escuela normal popular y que tuvo las dificultades que todas las instituciones tienen, como enumeraba recién el profesor Recalde, hasta llegar a quedarse sin presupuesto y sin docente en algún momento, pero que luego de la nacionalización del servicio logró tener la planta necesaria y el edificio al poco tiempo, que es este, que le iba a dar una sede definitiva y le iba a permitir a todos los que pensaron en fundarla, a todos los que formaron parte de los equipos directivos, docentes, no docentes, la comunidad educativa en general, las cooperadoras, darle a esta escuela la importancia que hoy tiene nuestra comunidad, que junto a las actuales autoridades pudieron hacer de que sea en sus tres niveles, inicial, secundario y primario, y también en el instituto que tiene las carreras de docentes y tecnicaturas, que siga siendo a lo largo del tiempo una de las más requeridas por los padres a la hora de mandar a sus hijos a la escuela.